Yeah, W2, estilo de calle, desde Andalucía, España, 2015, patrocinando Radio Alternativa PR. Esto es así, cabrón. Yeah, empieza la guerra. Cerco la calle, salgo de cacería. No soy W2, se cumplió la profecía. Tantas porquerías que dudan de mí. Mi dinastía musical nadie la puede extinguir. Sigo siendo un musical, sigo siendo un divino. Paso el tiempo, primo, mejoro como el vino. Nadie puede atrapar lo que estoy preparando. Soy un militar, primo. Yo, primo, me mando. De trabajo, piso San Fernando. Otra vez, primo, involucrando. Si no cuida terminar, no lo puede apostar. W2, solo me siento vuelve a la ciudad. Mi flow, primo, quema como el sol. Vuestras letras son frías, primo. No aguantan la calor. Derrido que yo, primo, las instrumentales. Esto es lo que decían, primo. Aquí somos un militar. Soy un militar, primo, puesta de callejón. Terroristas líricas, avasallando el micrófono. No voy a dejar la p de profesión. Estos calles, primo, ya no saben ninguna condición. Esto suena violento. Nacete desde adentro. Nadie puede parar. La guerra va a pesar. Pero ustedes para esto no sirven. No se tendrá tan valencia que pueda destruirme. Vosotros no tenéis cojones de paralito cablo. Y mucho menos por fama, primo. Nadie se la sabe. Queda claro. Soy indestrutible. No existe armas militar que pueda tener mi calibre. Y mi sello y mi gente ando con los mejores. En el asunto tiraré. Apenas aprendí. Esto es tu abrigan, parguela. Parguela. Malote, friki, primo. El DT, menores, no me afecta. Derrido, lichon, primo. Explota, planeta, tierra. Serían de ti. Soy sincero. Hace ser muña. Diciendo que eres callejero. Soy W, estilo de calle. Derrido, lichon, el mago. El asunto militar. No vamos a dejar de perseguir la fama, primo. Y que no soy de al país. Esto es guerra. Y que no quema duda. Derrido, lichon, sí, no hay que formar. Cogenidad. Yeah. W2. Estilo de calle. Ya tú sabes. Desde el laboratorio del Fénix. Night. Ja, ja, ja. Yeah. Empieza la guerra. No esperéis la paz, cabrones. Mientras el micro, alias Zona Bruta. Soy famoso por tirar, hijoputas. Yo hablo duro y soy claro. La gente no se entera. Me he convertido en el ébola de sus carreras. Y eso es verdad. El veneno en la carretera. Los homicidios en la ciudad. Mejor que no vengan, prima, frondear. Soy W2, no me punta. Esto suena violento. Nacé desde adentro. Nadie puede parar. La que la va a pensar. Suena violento. Nacé desde adentro. Nadie puede parar. Esoxidios. Y nada va a pensar. Esconderos, ustedes para esto no sirven. Ha, ha, ha Rrrra